www.achiras.net.es, el portal de Girón. 7 de abril, en una fecha de 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Así que ha instaurado el 7 de abril del año 1950 el Día Mundial de la Salud, el cual se celebra cada año en esta fecha. Ecuador ha sido uno de los países que ha logrado grandes avances en cuanto a cobertura sanitaria. Con la gratuidad de los servicios que ha logrado... Ecuador ha sido uno de los países que ha logrado grandes avances en cuanto a cobertura sanitaria. Hasta el momento mantiene, ¿no? Podemos dar fe de eso nosotros que hacemos parte del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Con la gratuidad de los servicios hemos logrado la accesibilidad de todas las comunidades, de la ciudad en general, a que puedan hacerse atender en el hospital. En cada una de las unidades operativas que hacen parte del Distrito 01-D03. Girón no es la excepción. Nosotros hemos podido ver, palpar, como el Gobierno Nacional, como el Ministerio de Salud Pública, ha invertido no solamente en presupuestos, sino en lograr que se brinde una atención de calidad y calidez a todas las personas, usuarios que acuden a nuestros centros de salud. Nosotros al momento tenemos abastecido más del 98% de abastecimiento en medicamentos. Incluye también dispositivos de laboratorio, odontología, imaginología. Todo esto gracias al gran apoyo que nosotros recibimos por parte del Gobierno Nacional. La idea es avanzar, seguir avanzando en la amplitud de los servicios, cobertura de servicios. Nosotros trabajamos en horario extendido de 12 horas, el cual incluye todas las especialidades básicas que tenemos como hospital. Trabajar también en algunos servicios como laboratorio, imaginología. La idea del Gobierno Nacional es ampliar estos servicios a 24 horas. Recién tuvimos una visita de la Dirección Nacional de Hospitales y se está trabajando para esto. El poder ampliar los servicios a 24 horas en todas las especialidades. Como les digo, como hospital básico nosotros tenemos, al igual que ampliar servicios, vuelvo y reitero, odontología, laboratorio, imaginología, que todos estos servicios se puedan ampliar a 24 horas. El Gobierno, el Ministerio de Salud Pública trabaja para esto y esperemos que se pueda dar en este año.